Y en otras noticias noticiosas para noticiar a gente bien noticiosa Imprimir pantalla Muchas gracias por cogerme Palabras que me decían sentado en la esquina Pensando como fui tranquilo Colgado por el mambo que el humo me hizo así Proyecto para legalizar el robo Que caral Diputado plantea permitir robos Para subsistencia Que lindo mi latinoamerica Esto es malo Muy malo Mientras tanto en una publicación ¿Me pompas un pocholate? Valentina Marín Eriquetó a Harold Harold hace una semana Está bien Eso es el amor de chicos Valentina ¿Qué? Ángel Martínez Y efectivamente pues me vieron la cara de pendejo Cuando compras un reloj hecho en Irak Marca la hora a las 10 9.59 ¿Qué? 9.59 Ay cabrón Jugando con suscriptores No hay suscriptores Dato Aunque tuvo una infancia con poco amor parental Tigresa ha demostrado tener instinto de madre Ay chicos no lo ve Eso es tener un corazón ve Corayma González Le está engordando Para Para comerse ¡Escápate aquí monja! Tenemos que decir sí Por 24 horas Te reto Yo le sé a todo Así que para mí no hay reto que no pueda cumplir viejo Vale ¿Quieres ser mi novia? ¡Uy! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eres mi héroe Crusty! ¿Me quieres dejar? ¿Qué jugada fue esa? Y en otra random, 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 random noticias Sí, sí, sí ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos y medio! ¡Ya! ¡Vente a la verga! ¡ ya son 3 ven! ¡Puta madre! ¡Dos y medio! ¡A la verga! Yo me he dado hasta 10, hasta mañana ¡A la verga ya no! Alumno apuesta su calificación en Call of Duty Y maestro lo humilla en TikTok Jaja, tremendo manco ¿Qué te pasa Greg? Solo es un niño ¡Tenquilo, tranquilo! Es Call of Duty Iba a votar la antena de Movistar, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿A qué? ¡Ah, caray! ¡Qué envidia, cabrón! Yo, ¿por qué el Juan Pablo ya no juega a fútbol? Su último partido del Juan Pablo A mí me acusan de patro Eso ya no sé ser tonto, es ser pendejo Cuando ni el coronavirus, ni las votaciones presidenciales La detienen para casarse contigo ¡Jaja, jaja, jaja! ¡Los bepillos, bepillos! ¡Mi bepillito querido! ¡Que alguien me ayude! ¡No, no! Raza Desde que lavo mi cubrebocas con tíner Soy más feliz ¡Jaja, jaja! ¡Jaz, jaz, jaz! Queridos hermanos ¡Cambia tu vida! Editar es mi pasión ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Qué envidia, cabrón! Estos podríamos ser tú y yo Pero te freseas ¡Oye, ay, ay! ¡Oye! ¡Qué romántico! Les doy dos meses para que corten Chicos Quedó un poco duro Pero está comestible A ver, espérame, espérame un ratito ¡Un ratito! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué están viendo mis ojos? ¡Imposible! ¡Refurbio! Cuando me decían que tenían novia Yo, con ocho años ¡No! ¡Mentira! ¡No tengo novia! ¡Es mentira! ¡Qué asco! Yo, con más de dieciocho años ¡Dios te oiga! ¡Yo necesito amor, comprensión y ternura! Tú obtienes Alzheimer Y se te olvida la gravedad Cuando te das cuenta Que en el primer comentario Hay un super pack ¡Uy! No, chicos Tranquilos Tranquilos Lo vamos a ver Tranquilos Estoy tan cerca Que casi puedo saborearlo Super pack KFC O no sean así ¡Yo confiaba en ti! Y en otras noticias noticiosas Para envisar a gente random Ingeniera Diseña arma Que convierte las lágrimas en balas ¡Ay, cabrón! Mi vecina No me arranquen los mangos, por favor ¡Como quieras, nena! ¡Ya! ¡Oh, ya! Es momento de darle una paliza ¡Chicos! Esto es lo último de lo último Nuevo sistema de escape Bluetooth ¡Ay, ay, ay! Lo último de lo último Extraño estar así Como el de rojo Amigos Nunca pidan una piña En Argentina Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje pendejo de clase alta mientras tanto en youtube cinco armas prohibidas en guerras veo que puedes destruir un planeta entero pero no dice en jesucristo mientras tanto en la historia de gabriela y vamos a lavar hoy ropa dinero me suena ilegal me suena ilegal en las rectas se conoce la maquina o sea el carro ve chicos el carro en las curvas se conoce al piloto en un accidente adiosito pablo por qué no estamos vivos y en otras noticias aunque usted no lo crea a mí o te barrió momo qué qué italia hombre cobró un sueldo durante 15 años sin asistir al trabajo que la vida es bella que a mí a mí a mí a mí a mí ¡Suscríbete!